Cierres el sistema de votación electrónico. Se emitieron 316 votos a favor, una abstención y 69 en contra. 316 votos aprueban en lo general y lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 417 y 444 del Código Civil Federal y el artículo 323 del Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. La máxima votación que hemos alcanzado el día de hoy ha sido de 386 diputados. Esta última se aprobó por 316 diputados. Hago esta observación a efecto de que los grupos parlamentarios tomen las medidas correspondientes con relación al quórum.